En este vídeo te voy a hablar de la hipertensión arterial y principalmente te voy a dar, como no, un tratamiento para que lo puedas hacer con digitopresión. ¿Qué es la hipertensión arterial? Pues es eso, hay demasiada tensión o demasiada presión en las arterias, en todo el sistema circulatorio. ¿A qué es debido? Pues está muy en relación con el riñón y te voy a explicar brevemente por qué y ya vamos a ver los puntos que te tienes que trabajar. Verás, imagínate que ese sistema circulatorio es como si fuese una extensa red de tuberías de agua o simplemente tuberías de líquido. Cuanto más líquido hay en esas tuberías, ¿verdad? Más presión hay. Por lo tanto, los líquidos están controlados, según la medicina tradicional china, por el riñón. Así que en este tratamiento vamos a trabajar a nivel de corazón, a nivel de riñón y también vamos a trabajar un poquito a nivel del elemento tierra, que es el que generaría una humedad justa y necesario. Y necesaria porque la humedad en el cuerpo también es imprescindible. Y eso también es un componente que también puede afectar a la hipertensión arterial. Así que sin nada más, vamos a ver qué puntos son los que tenemos que trabajar para bajar, reducir esa presión. Bien, por una parte vamos a empezar trabajando de arriba a abajo en el cuerpo. Y el punto que tenemos más hacia arriba es este, el 20 del canal energético, vesícula biliar. En chino es FEN CHI, es tanque de los vientos. FEN es viento. De ahí viene lo de FEN CHUI, viento, agua. Bien, el 20 de vesícula biliar. Lo vamos a trabajar en dispersión. ¿De acuerdo? Es decir, dispersión es aprieto el punto y giro en sentido antihorario. Yo me doy, me voy a dar la vuelta ahora para que veas dónde está ese punto y cómo lo tienes que trabajar. Está aquí detrás, en la base de la la nuca, ¿verdad? Donde termina el cráneo. Aquí, justamente, a ambos lados. Verás que hay un gran hueco a un lado y al otro lado. Mejor con los pulgares. Aprieta siempre para ejercer un estímulo y vas a girar en sentido antihorario. En sentido contrario de los agujas del reloj. Vas a estar durante más o menos un minuto. Esto lo vas a hacer igual en todos los puntos. Los vas a trabajar durante un minuto. Vas a descansar entre 10, 15, 20 segundos y vas a volver otra vez a trabajarlo tres, cuatro veces. Y ya pasamos al siguiente punto. Este, el 20 de vesícula de liar, te va a ayudar a relajarte, a bajar el nivel, a bajar el estrés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un punto muy importante. Y seguimos con, aquí ya nos metemos directamente en el corazón. A través del 7 de corazón. Shine, man, man. Es puerta, puerta del espíritu. Fíjate que este punto es el punto tierra. Va a equilibrar, a centrar al corazón. Y además va a trabajar a nivel psíquico, a nivel de las emociones. Por lo tanto, también es un punto muy importante. Y lo vamos a trabajar en regulación. Aprieto y suelto. Aprieto y suelto. Voy a explicarte dónde está. También lo tienes que trabajar en los dos lados. En una mano y en la otra. Bien. La línea de flexión de la muñeca interna, que es esta de aquí. Por donde se flexiona la muñeca. ¿Cierto? Bien. Aquí, donde estoy señalando, hay un hueso. Te vas hacia el lado pulgar. Y desde el hueso, haces así. Y justamente donde termina, y en la línea de flexión de la muñeca, ahí está el 7 de corazón. Simplemente, aprieto, suelto. Aprieto, suelto. Aprieto, suelto. El tiempo, igual que te he dicho con el primer punto. Y luego me voy a la otra mano. Bien. Nos metemos ya con ese elemento, ese aspecto, ese factor que he mencionado antes de la humedad, el elemento tierra. Y vamos a trabajarlo con el 12 de Ren Mai. Chong Wan, granero central. Chong es centro. Por lo tanto, además de trabajar la humedad, además de trabajar el estómago, también me va a ayudar a centrarme. ¿Y dónde está el 12 de Ren Mai? Bueno, ves que lo tenemos que trabajar en tonificación. Si dispersión era aprieto y giro en sentido antihorario, tonificación va a ser aprieto y giro en sentido horario. Bien. 12 de Ren Mai. Fíjate. Tenemos aquí la punta del apéndice xifoides. ¿Verdad? La puntita. Bien. En realidad, habría que subirse un poquito más. Donde termina el esternón. No en la punta. ¿De acuerdo? Más o menos es un pulgar hacia arriba. Y tenemos aquí el ombligo. Por lo menos el mío está aquí. Lo que vamos a hacer es, voy a mirarme aquí. Justo, justo en el centro de esos dos puntos, aquí exactamente, estaría el 12 de Ren Mai. Chong Wan, granero central. Y como he dicho antes, aprieto el punto y giro en sentido horario. ¿De acuerdo? Ya sabes. Un minuto. Descanso entre 10, 15, 20 segundos. Y vuelvo a repetir 3 o 4 veces más. Seguimos. También en tonificación. El 36 de estómago. Se suele utilizar mucho. Su San Li. San Estrés. Divina en diferencia terrestre. O el punto de las 3 millas. Tiene varias traducciones. Y es un punto que se utiliza muchísimo para tonificar la energía. Para fortalecer el sistema inmunológico. Para tratar esa humedad. En base a estancamientos, inflamaciones, retenciones, etc. Bien. A nosotros nos interesa por otra cosa. Acuérdate. En tonificación. Voy a ponerte aquí una fotografía. Al mismo tiempo que te voy a explicar dónde está. Bien. También está debajo de cada rodilla. Es decir, bilateralmente. A tres kums. Que son estos cuatro dedos. Tres kums, cuatro dedos. Muy bien. Los vas a colocar por debajo de la rótula y hacia afuera de la tibia. Ahí vas a encontrar un hueco. Y ese hueco es el 36 de estómago. Simplemente aprietas y giras, como ya sabes, en sentido horario. Lo puedes hacer perfectamente en las dos piernas a la vez. Y vamos ya, que nos quedan solamente dos puntitos. Y entramos ya en riñón. Para que riñón pueda gestionar perfectamente esos líquidos. No haya tanto líquido en el cuerpo. Y en consecuencia, baja la presión. Es como que las personas que tienen la tensión alta. Si toman hierbas, como la cola de caballo. Que les ayuda a eliminar líquido. También les ayuda a bajar la tensión. Bien. El siguiente punto es el 5 de riñón. En tonificación también. Nos interesa estimular. ¿Por qué en tonificación? Porque me interesa estimular riñón. Que trabaje. Y que se ponga a eliminar líquido. Para que baje esa presión. Zwei. Zuan. El 5 de riñón está justamente entre el maleolo interno. El maleolo es el tobillo interno. Y el talón. En esa diagonal. Ahí está el 5 de riñón. Lo presionas. Y giras, como ya sabes. En sentido horario. En los dos pies. Y vamos ya por el último punto. Y terminamos. Que es el 3 de hígado. El 3 de hígado. Que es el punto tierra. Es el punto que va a centrar. A equilibrar. Al hígado. Y lo vamos a trabajar. En este caso. En dispersión. Tai. Chong. Asalto supremo. Está. Míralo también aquí en la fotografía. Entre el primer y segundo dedo del pie. O mejor dicho. Entre el primer y segundo metatarsiano. Que son esos huesos. Los metatarsianos. Ahí justo donde se juntan. Ahí está el 3 de hígado. Pertenece al elemento madera. Y la madera. Prácticamente. Todos tenemos la madera. Un poquito alterada. Por lo tanto. Lo tienes que. Trabajar. En dispersión. Así es como tienes que trabajarlo. Lo trabajas. En un pie. Y en el otro. O directamente. Lo trabajas. En los dos pies. Porque se puede hacer. Perfectamente. Y ya. Si quieres saber más. Quieres conocer. Más tratamientos. Como este. Quieres conocer más. Sobre medicina china. Acuérdate. Que tengo estos dos libros. Digitopresión. Y descodificación. Tanto el volumen 1. Como el volumen 2. Un montón de información. Y sobre todo. Un montón de tratamientos. Como este. Para que puedas trabajártelo. Con digitopresión. Y. Si quieres estudiar. Medicina china. También te dejo debajo. El curso básico. De digitopresión. Y el curso avanzado. Nada más. Solamente mandarte. Un fuerte abrazo.